Bueno, acá están los chicos de las escuelitas de acá de Trinquete de Modelo y las escuelitas vecinas que vinieron a presenciar y participar en la clínica. Ahí está Gaby ordenándolo, está Juan, ahí anda Nico Berrueso, Puli. Fíjense qué chiquitos hay, ¿eh? Este es uno de los pibes de la escuela, de la escuelita de acá. Fue un de San Pedro, rompí. Muy bien, pibe, muy bien. Aprendiste mucho en la escuelita. Veo que sos un alumno completo. A Juan, las chicas de Uruguay también, Nico Berrueso. Tienen damas que juegan, observan. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, ¿no? Y las chiquititas. Hay un montón de alumnos. Sí, hay de varias escuelitas de la zona y otra provincia también. Viene Mule con un tuerto.